En Medellín se robaron hasta la verdad. La rendición de cuentas, la transparencia y la integridad deben convertirse en los pilares sobre los cuales se construye cualquier sociedad democrática. Por Juan Guerra Uribe. En el complejo tejido de la política de Medellín, la verdad se desvanece rápidamente. Lo dijo muy bien Esquilo, el escritor griego conocido como el padre de la tragedia. La verdad es la primera víctima de la guerra. Esta sentencia resuena dolorosamente en la tumultuosa realidad del panorama político de Medellín, donde la integridad ha sido reemplazada por la astucia y la transparencia ha sido revelada por la sombra de la corrupción. En este oscuro escenario, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, emerge como una figura central, tejiendo una red de contraverdades en su búsqueda de legitimación. En lugar de ser el líder que la ciudad necesitaba, desesperadamente se convirtió en el sepulturero de sus ideales de cambio, renunciando a su cargo anticipadamente, erosionando la confianza del pueblo en áreas de intereses personales. Las múltiples acusaciones de corrupción que rodean al exalcalde Quintero, arrojan una luz desgarradora sobre la naturaleza efímera de la verdad en la política contemporánea. Sus escándalos e investigaciones no solo revelan una profunda falta de ética como cuando insulta a un concejal de la ciudad, sino también una completa falta de respeto por la verdad y la confianza de las personas que lo eligieron para liderar. En este contexto, una falsa verdad como la rebaja de los servicios públicos se convierte en una herramienta poderosa, una máscara que oculte la realidad detrás de una fachada de honestidad. Los ciudadanos, hambrientos de liderazgo genuino y transparencia, son presa fácil de esta alusión, creyendo ciegamente en las promesas vacías y las declaraciones engañosas. La verdadera tragedia, sin embargo, no radica únicamente en las acusaciones de corrupción del exalcalde, sino en el efecto corrosivo que tiene en la democracia misma. Cuando la verdad se convierte en un recurso escaso y la mentira se convierte en la norma. La confianza en las instituciones se desvanece y el tejido social se desintegra. La desilusión se arraiga en el corazón de la sociedad sembrando las semillas de cinismo y la apatía. Surge entonces la necesidad imperiosa de restaurar la verdad como un pilar fundamental de la política. La rendición de cuentas, la transparencia y la integridad deben convertirse en los pilares sobre los cuales se construye cualquier sociedad democrática. Solo a través del reconocimiento de la verdad, incluso cuando es incómoda o dolorosa, podemos esperar sanar las heridas infringidas por la mentira y reconstruir la confianza en nuestras instituciones y a nosotros mismos como ciudadanos. Esta última instancia, la frase, la verdad es la primera víctima de la guerra, sirve como un recordatorio sombrío y urgente de la fragilidad de la verdad en el ámbito político. Nos insta a cuestionar, a escudriñar, más allá de las palabras y a exigir responsabilidad a aquellos que están encargados de liderarnos. Solo entonces, al enfrentar la verdad con valentía y determinación, podemos esperar construir un futuro donde la integridad prevalezca sobre la falsedad y donde la verdad sea verdaderamente inquebrantable para el futuro de Meiji.